Iván Cepeda pide a la Fiscalía aclarar si hay una investigación en su contra por la silla vacía. El senador envió un derecho de petición a la Fiscal General Ruth Adriana Camargo para que aclare si es cierto que uno de los dirigentes del clan del golpe negocia o no un principio de oportunidad a cambio de entregar información que lo involucraría en acciones ilegales. Según Cepeda, si la investigación se está adelantando con base en lo entregado por el dirigente, se trataría de información falsa en su contra. Por eso solicitó ser interviniente en el posible proceso como víctima. Hace dos días Cepeda ya había advertido en sus redes sociales que existía un presunto plan para incriminarlo y que un cabecilla del clan del golpe estaría detrás de toda la información falsa en su contra. Lo anunció con toda claridad de una vez. Como lo he hecho, con las numerosas campañas sucias e infamatorias en mi contra, estoy listo a responder ante cualquier llamado de la justicia. Digo. 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 Digo.